El partido ha arrancado, el árbitro ha pitado y la pelota se ha movido. Ataque entonces el equipo de... o se defiende mejor el equipo de Puerto Wilches que va tocando la espérica por la mitad de la cancha, va atacando el equipo de Barranca Bermeja. Las emociones del fútbol juvenil nacional en Barranca Bermeja no paran. El fin de semana de nuevo enlace televisión les llevó el minuto a minuto de la categoría sub-13 del torneo nacional de la DI Fútbol. Compromiso entre Real-Barranca Bermeja y el onceno de haces de Puerto Wilches. Partido que se desarrolló en la cancha del barrio El Cerro. Un primer tiempo con un juego disputado en cada una de las áreas lo que dejó un empate en los primeros 40 minutos del partido. Para la segunda mitad llegarían las anotaciones donde el equipo local muy temprano abre el marcador con el resultado a su favor los locales manejaron el compromiso y es así como llega el segundo tanto que deja tranquilidad y triunfo para el onceno Real-Barranca Bermeja.